A ver amigos, el día de hoy, me encontré este palito, para, voy a dar haciendo un juguetito para unos, unos chiquitos que tengo, y aquí en la casa tengo bastante chiquitos, a ver amigos, esto se llama, cuarumbo, pero no sé ustedes con qué nombre conocerán amigos, estos, como lo conocen, este es para, yo cuando era, mi niñez jugaba con esto, esto, esto es, bueno para, para pegar una, una soplada, como corneta, esto suena duro, esto, debemos hacer más grandes, bien largos, y, amigos, hay que llevar un poco, esto, y, amigos, ve, esto tiene un huequito, entonces, esto hay que, sacarle, acá en cada nudo, tiene un huequito, aquí como tengo un alambre, ya previsto, y, amigos, no va a dar, está muy delgadito, ahora sí, para ver, soplando, ese es duro, ya suena, ya suena, está pero, está pequeñito, ya tiene que ser grueso, de grueso suena durismo, más que la, más que la trompeta, la, más que la trompeta, y el robo, y la trompeta, y la torta, y la, más que la trompeta, la trompeta, Ya, mira como queda amigos, te voy a regalar para que suples, eso, eso caramba, ahí ya Así es que amigos, como lo ven ustedes, con este palito lo que hice, así es que amigos dejen cualquier comentario, estaré revisando como lo califican, y es que amigos, hasta luego, chao, chao.